¡Hola, mamá! Mis queridos discípulos, les habla Zodiacín Quinquín, el gurú de las estrellas. Y el día de hoy vamos a leerle su carta astral a todas las madres. Las frases preferidas de las madres según su signo. ¡Comenzamos! La frase de Aria es, Mientras vivas en esta casa, vas a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Las madres de Tauro siempre dicen, Porque yo lo digo, ¡y punto! Las madres de Géminis, su frase favorita es, ¿Y si tus amigos se tiran de un puente, que acaso tú también te vas a tirar? Las madres de Cáncer siempre dicen, ¿Que tú crees que estoy pintada o qué te pasa? Sí, sí, está pintada. La frase favorita de Leo es, ¿Que acaso crees que yo soy tu sirvienta? Las madres de Virgo siempre dicen, ¡Tú no te mandas solo! La frase favorita de Libra es, ¿Te aplacas o te aplaco? La frase favorita de las mamás escorpiones es, ¡Algún día me lo vas a agradecer! La frase favorita de las mamás de Sagitario es, ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? La frase de Capricornio es, ¡Cuando tengas hijos, te vas a acordar de mí! La frase de Acuario es, ¡Dios mío, qué he hecho para merecer esto! Y la frase de Piscis es, ¡Si estás aburrido, anda ve y arregla tu cuarto! Mis queridos discípulos, este fue Zodiacín Tinkín, el gurú de las estrellas, polvo de estrellas para ustedes, y papelitos de colores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!